Bien, seguimos con las fábulas de Krilov. Esta fábula se titula El burro y el ruiseñor y aparentemente es muy sencilla y hasta en cierto sentido repetitiva porque trata nuevamente de la dialéctica entre la ignorancia y el talento. La ignorancia que está simbolizada como generalmente hace Krilov por el burro, que en fin también es un animal que simboliza también en nuestra cultura la ignorancia. Decimos fulano es un burro. Y el ruiseñor que simboliza también en la cultura universal, no en modo exclusivo pero sí privilegiado, el talento, la excelencia a nivel artístico y quizá más allá, todo tipo de excelencia. El ruiseñor cuando canta, en fin, el bosque se paraliza porque emite unos sonidos extraordinarios, como venidos del más allá, del paraíso. Y por eso todo el bosque está atento al ruiseñor. El burro, digo, representa la ignorancia que, como ya lo dije, pero hay que insistir, no es lo mismo que el desconocimiento. Para la tradición de la humanidad, que está representada en todas las grandes tradiciones después religiosas, la ignorancia es más un problema afectivo que intelectual. Es un problema más de la voluntad que de la inteligencia. A diferencia del desconocimiento, que es simplemente la ausencia, la privación de determinado conocimiento. Yo no puedo decir que una persona, porque no sabe física, es un ignorante. Porque él la estaría ofendiendo. Tampoco puedo decir de una persona que no conoce de teología o de filosofía, o que no sabe griego, que es un ignorante. Simplemente desconoce. Sí, podría decir que es un ignorante, si no sabiendo o no habiendo estudiado, por ejemplo, no sé, física, empieza a dar clases de física o a criticar teorías impulsadas por personas que al menos tienen detrás de esas teorías decenas de años de investigación. Entonces, el ignorante en general es un fanfarrón, un petulante, un presumido, algo que, entre paréntesis, señalan los extranjeros, las personas de otras nacionalidades, como defecto propio de los argentinos, sobre todo de los porteños, en general de la Argentina. Y hay que estar atento a eso, creo, porque ciertamente tiene algo de verdad esa crítica. Bueno, entonces, ignorancia y desconocimiento y talento, pero digo, bueno, esta es otra fábula más de Krilov, sobre el mismo tema, y ya un poco me empiezo a cansar, que, bueno, cambia de tema, Krilov, cambia de tema. Resulta que no es así. El tema es que soy un ignorante, debo reconocer mi propia ignorancia, es decir, no intenté profundizarla, pero cuando me puse a profundizarla, que es un esfuerzo, ¿no?, de horas, no es que sea así, como dicen, soplar y hacer botellas, ¿no? Es mucho tiempo que requiere, entre comillas, trabajo. Y entonces me di cuenta que el tema es otro. El tema es mucho más complicado, y ahora se lo voy a explicar, pero bueno, primero vamos a la fábula, ¿no? La fábula dice que el Ruiseñor, bueno, inició como todos los días su concierto, ¿no?, despertino, y en fin, todo el mundo lo estaba esperando, porque es el momento más delicioso del día, ¿no? Porque en forma inexplicable el Ruiseñor toca las cuerdas del alma, entonces despierta en vos emociones y también pensamientos que están ahí en el inconsciente, pero que el Ruiseñor sabe despertarlos, ¿no? Y eso es un gran talento. Estaba también en el bosque casualmente un burro y este... que en consonancia con todos los animales se sintió muy bien escuchando al Ruiseñor. Cuando termina el Ruiseñor de cantar, el burro se lo acerca, ¿no?, y le dice, muy bien, muy bien, te felicito, le dice. ¿Sabes qué? Me gustaría presentarte al gallo, porque veo que tenés talento y el gallo te puede dar algunos consejos para que puedas mejorar tu canto. Así que cuando quieras, venite a la granja de tal lugar, ¿no?, donde hay un gallo que todas las mañanas es un espectáculo, como cantan. Bueno, este... el Ruiseñor lo escuchó al burro y obviamente, sin responder, salió volando, ¿no? Este... yo digo que esto no es tan sencillo porque el burro empezó bien, no es que no le gustó, no dijo, como en otras parábolas, en otras fábulas, ¡fu! ¡Qué porquería, no! ¡Qué ruido raro que hace este Ruiseñor! ¡Qué voz débil! Este... En fin, ¡qué triste! No, no, no. Le gustó, le gustó. Pero el problema es que habiéndole gustado, después, de alguna manera, en su propia alma, ¿no? Como una especie como de... de mecanismo oculto, lo que hizo fue comparar al Ruiseñor, que para él era una novedad, con lo que ya conocía, que era el canto del gallo, ¿no? De alguna manera, la referencia para él era el gallo, no el Ruiseñor, porque estaba habituado a lo conocido. Y entonces, él, este... hizo ese... esa comparación desacertada, ¿no? Desdichada, entre algo nuevo, mucho mejor, con algo, en fin, de baja calidad artística, como es el kiki-riki del gallo, pero que era conocido, era habitual, ¿no? Es decir, acá la deléctrica está entre... no está entre la ignorancia y el talento, sino entre lo nuevo y lo acostumbrado, ¿no? Y en este sentido, esta parábola, esta fábula de Krilov, nos introduce en otro tema, que es otro tema, ¿no? Especialmente, es un tema, como todos los temas, que trabaja, este... gracias a... a esta relación entre dos conceptos opuestos, ¿no? Porque así es la realidad. La realidad es una realidad siempre... este... está compuesta por opuestos, ¿no? Y acá los opuestos son lo habituado, lo acostumbrado y lo nuevo, ¿no? Entonces, al burro le gustó el canto del ruiseñor, pero el hecho que le haya gustado no le daba autoridad a hacer un juicio de valor. Y esta es una diferencia importante entre que algo me guste y hacer un juicio de valor, ¿no? Que es distinto. Es propio del ignorante hacer juicios de valor sin fundamento o fundamentado solamente en su propia experiencia pequeña, mezquina, ¿no? Es decir, este... Y entonces lo que hizo fue reducir toda esta belleza del ruiseñor, reducirla al canto del gallo. Y de alguna manera lo que el burro le estaba proponiendo al ruiseñor es que cante como un gallo, ¿no? Reducir, ¿no? Hoy se habla de reduccionismo como una de las características del hombre moderno, ¿no? De la reducción de la realidad a algo que, bueno, que nos enseñaron en la escuela o en la universidad o que hemos asumido como verdadero, como una ideología, ¿no? Así dicen, por ejemplo, que el marxismo reduce la realidad a la lucha de clases, ¿no? A las relaciones entre los factores de la producción, ¿no? el trabajo y el capital. O dicen otros, bueno, el psicoanálisis reduce la realidad compleja del ser humano al ámbito sexual, ¿no? Al líbido y a estas cosas que son, en fin, que son aspectos verdaderos e importantes, ¿no? Las relaciones de producción, en el caso del marxismo, o el apetito sexual, el instinto sexual, el caso, pero no se puede reducir todo a eso, es como reducir toda la belleza de la creación y que como un gran ruiseñor al kikiriki matutino de un gallo, ¿no? No parece justo. Y así, este, hablan también del cientificismo como un intento de reducir la realidad que siempre es misteriosa, en fin, al conocimiento humano, ¿no? A lo que nosotros pobremente podemos llegar a entender, ¿no? Como dijo Hegel que vaya a saber lo que quiso decir, pero, él dijo, bueno, todo lo real es racional y, ¿no? Y todo lo racional es real, al menos todavía. Hay muchísimas cosas que son racionales, que son lógicas y no son reales, pero sobre todo lo primero, ¿no? La razón humana se llama el racionalismo, ¿no? Que es otra forma de reducir la realidad, en fin, ¿ah? Entonces, uno se da cuenta que esto es algo bastante, bastante problemático si ustedes, si ustedes prenden la televisión y escuchan cualquier programa, cualquier programa de debate, de política o de economía o de ciencia o prenden, no sé, el History Channel, ¿no? Algún otro programa, van a ver, van a sentir más que ver, van a percibir esta permanente reducción de lo desconocido que puede ser distinto, se reduce a lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, no aprendemos nada. Por eso, cuando uno escucha debates de política, no aprende nada. ¿Por qué no aprende nada? Porque todo, toda la realidad que puede ser nueva, puede ser original, puede ser distinta, se reduce, en fin, a algunos esquemas conocidos, ¿no? Que tienen nombre, ¿no? Que llaman peronismo, radicalismo, liberalismo, socialdemocracia, nacionalismo, etcétera, pero que son conceptos, ¿no? Son palabras, ¿no? Entonces, esto tiene algo que ver también, creo yo, con la pereza, ¿no? A menos en mi caso, siempre me, cuando pienso, digo, bueno, la verdad que me faltó análisis, y entonces, cuando uno es perezoso, lo que hace es, las cosas nuevas, desconocidas, intenta meterlas dentro de un sistema que uno lo conoce, ¿no? Y no es así. Esto, a ver, esto se aplica tanto a personas creyentes como no creyentes. La famosa polémica, este, de, cuyo figura principal fue Galileo Galilei, pero había muchísimas personas comprometidas acerca del heliocentrismo, ¿no? La teoría copernicana de que los planetas, entre ellos la Tierra, giran alrededor del Sol y el geocentrismo, ¿no? Que todo gira alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, algunos, por pereza o por tradicionalismo, tradicionalismo, ¿no? Que es una forma también de reducción, bueno, no, todo gira alrededor de la Tierra porque en la Escritura dice que el Sol sale, ¿no? Y aparte la Tierra no puede ser, no puede no ser el centro del Universo porque, en fin, es el lugar donde Dios vino al mundo, ¿no? Jesús, el Verbo Encarnado. Entonces, ¿qué otro lugar puede ser? Entonces, alguien dijo, o se decía en aquella época, bueno, que la Biblia no nos enseña el movimiento del cielo, sino cómo ir al cielo. Son cosas distintas. Lo primero pertenece al ámbito de la ciencia, al movimiento del cielo. Cómo ir al cielo es el ámbito de la persona, de su relación personal con Dios, de la vida eterna. Y la Biblia no es una enciclopedia donde en forma alfabética está contenido todo el conocimiento científico, histórico de la humanidad en esa generación. No, la Biblia no es una enciclopedia. La Biblia, en este sentido, es mucho más limitada. Tiene un fin particular, un destinatario particular, autores particulares, un género particulares. O sea, todo está dirigido a la salvación del hombre, pero no al... Entonces, argumentar con la Biblia a favor o en contra de una teoría científica es un poco hacer lo que hizo el burro. No, no, no. Esto es otra cosa. No es un gallo. Es un ruiseñor. El gallo es extraordinario, ¿no? Porque sin el gallo nos quedaríamos dormidos. Es un despertador extraordinario, pero bueno, no tiene la sutileza estética del ruiseñor, que no sirve como despertador, pero sirve para agradar el alma, ¿no? Que no es menos importante. Entonces, en algunos ambientes creyentes, cristianos, un poco sucede lo mismo y también en ambientes ateos, ¿no? Aún más, digo yo, estos que creen saber, estos ignorantes, ¿no? Lo que Pascal, perdón, Pascal, Pascal, Luis Paster decía cuando dijo que la poca ciencia aleja de Dios y la mucha ciencia acerca a Dios, ¿no? La poca ciencia es propia del burro, del ignorante, al burro le gustó el ruiseñor, no es que era un ignorante total, pero al momento de emitir un juicio de valor, lo que hizo fue valor al ruiseñor desde la perspectiva del gallo, en lugar de valorarlo en su propia esencia, del todo distinta del gallo, ¿no? Entonces, esto de valorar las cosas en sí mismas sin compararlas, es un ejercicio que requiere mucho estudio de parte de todos. Bueno, entonces, como ven, y esto es apenas un resumen, como ven, la fábula del burro y del ruiseñor no es la misma o el contenido, sino que tiene otra enseñanza que hay que intentar comprender, ¿no? En fin, ustedes lo sabrán hacer mejor que yo. Bueno, que tengan un muy buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video